Bueno, listos. Alejandro, Pato, muchas gracias por aceptar nuestra invitación hoy a Estrategia y bienvenidos a esta conversación. Gracias a ti, Oscar, por recibirnos. Gracias, Oscar. Nos da mucho gusto estar aquí contigo. Súper, súper. El gusto es mío. El gusto es mío. Vamos a hablar hoy de un tema muy interesante. En Estrategia hemos empezado un poquito como a ampliar nuestras conversaciones. Normalmente empezamos siendo un podcast pues muy como del mundo digital, pero el mundo del emprendimiento es muy amplio y los problemas que hay en el mundo que se resuelven o que están resolviendo los emprendedores pues son tan amplios que hemos empezado a ampliar un poco la conversación y creemos que es importante visibilizar esas historias más allá pues de las startups y como de lo que sucede en el ecosistema digital. Y hoy es una de esas conversaciones. Entonces, si quieren, arranquemos un poquito contándonos de cada uno. Ustedes tienen historias bien particulares. Pato empezó a trabajar desde muy joven. Alex es doctorando y tiene todo un track record en el mundo, digamos, como académico y profesional. Entonces, ¿por qué no contamos un poquito como de las historias de cada uno? Claro que sí, Oscar. Pues bueno, yo te platico mi historia porque creo que empieza, o se enlaza con Grillo un poquito antes que la de Pato. A mí me puedes imaginar como el niño chaparrito, gordito al que buleaban en la escuela. No tan extremo, pero sí justo para hoy, 25 años después de estar a la mitad de un doctorado en biotecnología aplicada en alimentos, justamente pensando en cómo podemos hacerle para evolucionar nuestra comida a versiones más nutritivas. Y como lo hace Pato con Santena, es por no spoilearles lo que hace, pero más deliciosas y más sustentables. Con eso en mente entré a estudiar biotecnología y cuando estaba en el último semestre haciendo mi servicio social con mi cofundador Francisco, estábamos instalando huertos tras patio. Entonces, fracasamos. Todos los huertos terminaron abandonados. Pero uno se infestó de chapulines, que es como un saltamonte que se come mucho acá en México. Muy ricos, además. Los probé hace poco, de hecho. Ah, sí, le entraste un taquice con guacamole o qué. Sí, 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 tal cual. Son parte básica de nuestra gastronomía. Acá en México sabemos que se comen los insectos. A esta práctica le llamamos entomofagia. Y justo la productora a la que se le infestó su huerto nos dijo, oye, pues estos llegaron solos. Pero la verdad a mí me cuesta trabajo comérmelos viéndole las patitas y las antenas de así. No hay una forma como de integrarlas en una tortilla, como, o sea, ya dentro de la tortilla. Y, pues, de hecho, la idea era tan buena que para ese entonces la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura había publicado un reporte sobre los insectos comestibles como fuente de alimentación para el futuro, porque producir la misma cantidad de proteína de grillo que de vaca requiere solamente el 4% de los recursos naturales que se necesitarían. Y México siempre ha sido referente, pero en esta evolución que nosotros le llamamos entomofagia 2.0, en la que aprovechamos todos los beneficios de comer insectos en un contexto de alimentación actual, en el que podemos comer más divertido, comer más saludable y comer sustentable, nadie lo estaba haciendo en el país y decidimos empezar. Así es como nos convertimos en los primeros locos que empezamos a instalar granjas de cultivo de grillo comestible. Wow, muy bien. Y, Pato, ¿cómo es tu historia? Pues, yo realmente empecé, pues, sí, desde muy chico empecé a trabajar por gusto. Siempre me llamó mucho la atención como, uno era el tener mi propio dinero para no tener que pedirle a mi papá, que no siempre era muy fácil sacarle dinero, y me iba a un puesto de tacos, que es de una tía, o sea, de un familiar, y me gustaba estar atrás del trompo de pastora a darle y hacer salsas y todo eso, y me di cuenta que me gustaba toda esta parte de, pues, empezar a generar mi dinero y ver valor en lo que hacía, ¿no? Entonces, desde ahí empecé muy joven, me fui moviendo a diferentes industrias. De hecho, dentro de mi vida profesional, yo, bueno, estuve con Grillo, bueno, nos vimos Grillo y yo un rato de frente, mientras yo trabajaba en una empresa de marketing digital, hace, ¿qué fue? Como seis años, ¿no, Alex? Yo creo. Sí, cuando íbamos empezando los dos. Estábamos en un co-working y compartíamos escritorio. Literalmente, yo estaba aquí y Alex y Grillo me estaban empezando enfrente de mí, y yo decía, qué loco es estar haciendo algo con insectos, pero bueno, pues, suerte, ¿no? Así, eso fue hace seis años. Justo, justo hoy es el aniversario de Grillo. ¿Ah? Hoy es el aniversario de Grillo, seis años. Estamos quedando muy chido aquí. Sí, sí, ¿cierto? Este, y ahí empecé, bueno, marketing digital, hasta que, bueno, fui subiendo después a la parte de consultoría con Ernest & Young, que es una de las Big Four de consultoría. Ahí tuve mucha estructura, me enseñó el mundo corporativo, y se me quedó muy grabado que el mundo corporativo no es para todos, pero hay gente que, de verdad, ama la vida corporativa, ¿no? Esas jornadas largas de trabajo en la oficina, de dormir cuatro horas y al día siguiente estar temprano, volar por aquí, volar por allá, y dije, gracias, pero no gracias, o sea, yo no voy para acá. Y me acabé moviendo en la industria de, una industria súper interesante, que es la de salud y nutrición animal, todo lo que involucra, este, alimento y vacunas, todo esto para cerdos, pollos, este, res, para la parte de acuacultura, toda la parte de pescados. Ahí estuve durante cuatro años, y me encantó la industria, no por la industria tal cual, sino por el impacto que esa industria tenía en el mundo, porque al final las proteínas, pues es la fuente de proteína, ¿no? Cómo impactaba en la vida de todos y la importancia que tenía. Y de ahí fue cuando dije, sabes, que me encanta esta industria, pero no me fascina, o sea, no estoy convencido que sea la única forma que podamos aportar al sistema de alimentación. Debe haber algo más, y junto con mi cofundador Edgar, nos dimos cuenta que en los insectos había una súper respuesta, y que México podía ser una de las potencias para lidiar y comandar esta revolución a nivel mundial de los insectos en nuestros alimentos, o como nuestros alimentos. Y fue como nació Santena, ¿no? Ya después, bueno, llevamos operando, Santena lleva apenas ocho meses, llevamos operando ocho meses, y dentro de esos ocho encontramos un gran aliado que ahorita ya nos vamos a decir que tenemos una relación mucho más estrecha con grillum para hacer de los insectos una de las tendencias más fuertes con un fin sustentable y nutritivo para nuestras alimentaciones. Ok, ok, súper, muy bien. Me voy a volver a un par de puntos. ¿Cómo escoge uno este camino de emprender en un sector que tiene seguramente una profundidad en la investigación, pues digamos, compleja de alguna manera? Tienen que hacer un montón, me imagino, de research, de fórmula, me hubiera dicho, como unas complejidades muy diferentes a otros modelos de negocio. Y además, ¿cómo se balancea eso con el mundo académico? Y como tú, por ejemplo, Alejandro, estudiando tu doctorado, todo el rollo, me hubo dicho, ¿cómo ha sido un poquito esa vida ahí de emprendedor? Ya, pues mira, en el arranque, o sea, Alejandro de hace seis años que estaba empezando, decidió empezar esto y te voy a ser totalmente transparente por ignorante del reto que se venía enfrente. O sea, yo no sabía exactamente a lo que le estaba entrando. Y justamente esa ignorancia fue la que me permitió darme el blinco, como de aventarme de una avioneta sin paracaídas y literal irlo construyendo, pues, a la mitad. Justamente el darme cuenta de todo lo que se necesitaba en investigación y en ciencia atrás, me hizo volver a la academia durante la pandemia, la que es ahora mi asesora de tesis. Estaba haciendo ya investigación con insectos en un laboratorio de TEC de Monterrey que se llama BioFoods Lab. Y estaban haciendo fórmulas para impresión 3D de alimentos y buscaban como diferentes fuentes de proteína. Dentro de las que probaron fue nuestra harina de grillo y fue la que mejor les funcionó. Entonces pueden hacer unas estructuras muy interesantes y muy estables con la proteína de grillo, mezclándola con otras cosas y hacen estas tintas con las que después puedes hacer como nutrición personalizada en restaurantes, platillos con texturas nuevas, sabores nuevos. Y se me hizo súper interesante. Dije, es que lo que va a detonar el crecimiento de esta industria son estos avances tecnológicos que hagan que al consumidor le entreguemos ofertas deliciosas, diferentes y padres. Y dije, yo quiero estar ahí. O sea, quiero vivirlo de primera persona y apliqué para el doctorado. Siempre he enlazado un poco mi investigación con la empresa, dejando de lado algunas actividades que hacía yo en Grillum y que ahora conjuntando equipo entre Santena y Grillum, pues puedo ir delegando para poderme enfocar en la investigación, sabiendo que cuando me gradúe voy a salir en una posición con una visión mucho más amplia en términos de R&D. Además resulta que en el doctorado conocí a Edgar, que es el socio de Pato del que te habló. Y llevamos un año trabajando juntos y nuestras investigaciones están enlazadas. Entonces todo se fue hilando para que podamos hacer estas colaboraciones y trabajar muy, muy de la mano con Santena. Ok, o sea, ahí se conectan los puntos. Ven, y para seguir hablando un poquito de Grillum y ya llegamos ahí al punto de conexión. Arrancaste hace seis años, entonces uno arranca el primer día con un computador y en un coworking. ¿Y cómo evoluciona un poquito el negocio? Que de nuevo, es diferente a evolucionar otro tipo de negocios que quizás tienen modelos y productos un poco más sencillos de probar y más rápidos de poner en el mercado. Entonces, ¿cómo fue ese día cero y la evolución que ha tenido Grillum hoy? Pues mira, arrancamos de cero y con pocos recursos y con poca experiencia, pero con un valor que siempre ha distinguido la cultura de Grillum, que es la vulnerabilidad y aceptar que no sabemos nada, pero que podemos siempre recibir ayuda y podemos siempre pedir ayuda de manera correcta, pero además con la sorpresa de que en México y en Latinoamérica hay un ecosistema de personas involucradas en emprendimiento o incluso no involucradas en emprendimiento, pero sí en corporativos que están dispuestas a ayudarte. Entonces, lo primero que hicimos fue levantar la mano y dijimos, no tenemos idea por dónde entrarle a esto. Y así fue como llegamos a diferentes programas de incubación, de aceleración, en donde entendimos que podíamos hacer muchísimo y magia con bootstrapping y tercerizando muchas cosas. Y así fue como empezamos a desarrollar un prototipo mínimo viable de un sistema de producción en granjas. Tuvimos la oportunidad de viajar a diferentes países para conocer diferentes sistemas de producción y encontrar dónde había un gap en donde podríamos entrar nosotros. Empezamos a desarrollar tecnología en ese gap, que era justo como el punto medio entre la producción artesanal tradicional de insectos y la hipertecnificación en donde se pueden automatizar procesos, pero es muy, muy cara. Nosotros estamos a la mitad y es un punto, como un sweet spot en el que podemos además extenderle esa tecnología a pequeños productores rurales en México. Y pues dijimos, vamos a abrir esta tecnología. Resulta que en 2019 abrimos esta tecnología. Uno de los gobiernos locales de aquí de México le gusta el proyecto y decide beneficiar a 25 familias de productores rurales con granjas de producción para que nosotros los capacitemos y los integráramos a nuestra red de proveedores. Y así fue como logramos empezar a tener producción a buena escala, logramos salir al mercado. En ese momento había dos marcas usando insectos en sus productos y ahora en México hay más de 25 con las que colaboramos o hemos colaborado en el tiempo en el que hemos estado. Entonces, a ver, de 2 a 25 en 3 años, no, no es cierto, en 5 años para nosotros ha sido pues un crecimiento bastante bueno. Pero además ver que empiezan a salir productos estrella como los panes de Santena que literal ahora estás acá en Querétaro, que es la ciudad en donde estamos basados y ya escuchas en restaurantes de, ¿sabías que hay un pan de grillo? Y así, o sea, es padrísimo las primeras veces que empezamos a escuchar como que hay este word of mouth entre las personas que viven acá en nuestra ciudad. Súper, pero además muy interesante el modelo o la forma como resolvieron la producción. Porque de la manera tradicional uno podría pensar como, bueno, entonces vamos a montar una planta, lo vamos a hacer todo in-house. Pero empezar a extender esos modelos, por ejemplo, que incluso logrando impacto social y pues impacto en las personas y en las poblaciones, pues les permite una escalabilidad mucho mayor, ¿no? Sí, nos ayuda muchísimo. Y entonces el capital que hemos recibido nos ha permitido dedicarlo a ir abriendo un mercado, a que el consumidor se vaya familiarizando con eso en lugar de invertirlo en plantas enormes. Podemos hacer granjas en donde coinvertimos con gobiernos o con pequeños productores y se vuelve pues mucho más sencilla la escalabilidad del proyecto. Claro, total. Bien, entonces me voy a volver hace seis años en el coworking, cuando ustedes estaban ahí frente a frente empezando sus negocios y entonces está Pato con Santena. ¿Cómo arranca ese día cero y la evolución de Santena? Bueno, Santena empezó hace ocho meses. O sea, cuando yo estuve con Grillo en frente a frente fue cuando yo estaba en otra empresa haciendo otra cosa y yo nunca me veía, y yo todavía no me veía en el mundo de alimentos, pero ni cerca. Pero el día cero de Santena fue en febrero. Bueno, en febrero empezamos a operar formalmente, pero el día uno cuando se empezó a formar Santena con Edgar fue cuando Edgar y yo trabajábamos en la industria de animales, trabajábamos juntos en la misma empresa. y Edgar vivió una experiencia muy Edgar, porque él era técnico, él entraba a las granjas de cerdos y tuvo una experiencia ahí fuerte, ¿no? Y él salió como de que, oye, necesitamos una alternativa para traer a esta empresa, ¿no? Necesitamos una solución que no solo sea animales. Y empezamos a ver el tema de los insectos. Yo justo venía de un viaje a Madrid donde presentaron las tablas nutrimentales para animales, bla, 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 y hablaban de que los insectos podían ser una gran alternativa como fuente de proteína para el consumo de animales. Y se me quedó eso mucho en la cabeza. Y con Edgar empezamos a platicar, presentamos el proyecto a uno de nuestros jefes y no le gustó, dijo que eso no era proyecto para la empresa. Y justo ahí, ese día, fue cuando dijimos, bueno, a nosotros nos sentimos con ese proyecto, nos identificamos, lo haremos por fuera, mientras seguimos trabajando aquí, ¿no? En nuestro tiempo libre. Y todo se fue hilando porque Edgar justo entró al poco, agarró la convocatoria de la universidad para entrar al doctorado. Quedó, renunció al trabajo y yo me quedé ahí todavía en el trabajo un par de meses hasta que esto empezó a crecer. Y dije, ¿sabes quién está esto de nuestro full time, no? Y fue, también como dice Alex, fue un lipofein. Fue un lipofein muy diferente porque yo me daba a mí miedo, pánico, entrar a una industria que no conocía como era la de alimentos y bebidas, que es enorme, es un monstruo. Y dices, es que no conozco nada, pero bueno, vamos a darle, ¿no? Y pues sí, renuncié con un gran proyecto, con cero ventas, pero una gran perspectiva y muchas ganas de cambiar el mundo. Y así arrancó esa antena, ¿no? Arrancó esa antena con nada realmente. Nosotros pedimos nuestros primeros grillos. Yo quería poner granjas de grillos, según yo. Y después me encontré a Grillo, que era el experto en esto. Entonces dije, pues, ¿para qué hago lo que ya un experto está haciendo? Pues cada quien que agarre su parte en la cadena para que eficientemos esta industria, ¿no? Entonces, así fue como arrancó esa antena. Y tuvimos una filosofía desde que empezamos este proyecto de Grillo fue, queremos hacer las cosas realmente diferente y bien. Porque ya conocíamos que hay jugadores en esta industria, y ya los conocíamos de hace tiempo, probábamos sus productos y tal, ¿no? Pero había algo que todavía no nos encantaba a nosotros, y ahí fue cuando dijimos, vamos a hacer productos que sean deliciosos, que sean nutritivos y que sean sustentables en ese mismo orden. Porque si no son ricos, de verdad, la gente va a ser como, o sea, qué padre el pan de grillo, pero, meh. Entonces dijimos, necesitamos esa recompra. Para que sea negocio, necesitamos esa recompra. Y así fue cuando nos enfocamos en toda la parte de ingeniería en alimento, de que sepan rico de toda la experiencia, ¿no? Y así va creciendo esa antena a la fecha. Ok. Y entonces aquí llegamos donde se unen un poquito los puntos, porque ya estoy entendiendo como el lugar de cada uno en la cadena productiva, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo llegan a ese momento y, Puito, en qué están? Ok. Mira, te voy a contar desde nuestra parte, porque Alex tiene, como que nos juntamos, pero con una historia distinta, ¿no? O sea, yo no soy técnico, yo soy financiero. Entonces, yo no, el mundo de la ciencia en la que está, la academia donde está Alex y Edgar, pues ellos ya estaban trabajando tiempo antes juntos, y ya se conocían. Entonces, ellos empezaron a hacer muy buena relación. Ahorita Alex nos va a platicar de eso en laboratorio y todo eso. Yo, a nivel de negocio, Grillum fue proveedor, bueno, es todavía la fecha, pero fue un proveedor externo de Santena. O sea, Santena le compraba materia prima a Grillum, Santena transformaba y salía a mercado. Y todo esto empezó, fue desde abril del año pasado que empezamos a hacer nuestra primera venta, o sea, que Santena empezó a vender, que empezamos a consumir harina Grillum. Y, pues, yo me daba cuenta a mes con mes que cada vez las facturas que le pagaba a Grillum eran más grandes. Y yo decía, pues, esto ya está. O sea, cada vez me cuesta más. Y era mi proveedor principal, era el proveedor que se me diferenciaba, o sea, el producto que diferenciaba. No podía nada más eliminarlo, ¿no? O sea, o no podía cambiarlo porque a lo mejor había otro proveedor, pero no tenía la misma calidad. Entonces, pues, hubo un punto que dijo, oye, pues, ya representa mucho de nosotros este proveedor, ¿no? Y creo que ya viceversa a nivel de Alex con la experiencia que tenía en esta industria, como a ver un foquito ahí que dijo, oye, pues, estos están creciendo a un ritmo a lo mejor diferente que las otras empresas en el mismo tiempo. Y tuvimos una plática muy interesante en noviembre, en el año pasado, que fue cuando Alex me dijo, ¿qué onda? O sea, o, 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 que, pues, vamos para el mismo lugar, pero como que andamos zigzagueando, nos vamos por, vamos así, ¿por qué no nos sentamos, platicamos de lo que queremos? Tenemos casi la, o sea, tenemos visiones muy parecidas, misiones muy parecidas, pues, vamos a juntarla y vamos a, a eficientar este sistema de, de, de alimentación juntos, de la mano, y, y, pues, ahí empezaron las pláticas de este, de este joint, que, que hoy se está trabajando y que ya estamos operando, ¿no? Ya Santena y Grillo a partir de este año ya empezamos a operar, operar nada más juntos. Entonces, creo que, bueno, esa es mi parte de la versión y hace mucho sentido business-wise, ¿no? Porque te verticalizas todo, bueno, sí, verticalizas toda la cadena y eficientizas puntos y dejas que cada parte se enfoque en lo que realmente sabe, ¿no? O sea, que hagas su, su laser focus en su fortaleza y no trate de, de agarrar otras aristas que luego quitan tiempo y recurso. Y, bueno, el lado de Grillo, es, siento que es como una película de van contando las dos historias hasta cómo se conectan, pero, justo el año pasado nosotros estuvimos en un programa de aceleración con New Ventures y IKEA, la de los muebles, que no parece, pero es una de las top 5 vendedoras de comida rápida en Europa porque arriba de todas sus mueblerías tienen, el característico son unos, unos meatballs y ya sacaron su versión plant-based y es como estratégicamente para ellos muy bueno explorar proteínas alternativas. Entonces, entramos a este programa y Grillo siempre ha tenido una perspectiva de B2B, ¿no? En la que nosotros, nuestro buyer persona es un pato y es, bueno, yo tengo que entender al emprendedor, cuáles son los pains que tiene, pero siempre tratábamos y yo creo que por un poquito de miedo de enlodarnos las manos, de mantenernos al margen de entender al consumidor y en este programa obviamente con nuestros mentores, con Ángela, con Arianna, fue como, a ver, ya, quítense esa venda de los ojos, tienen que entender al consumidor porque si no hay una comunidad de consumo muy grande, su, la escala de su impacto no va a llegar a la visión que nosotros tenemos que es, pues, que haya más de mil productores de Grillo en México, que México sea un referente a nivel global y que podamos ser el socio preferido de muchas marcas haciendo alimentos, evolucionando sus alimentos en toda Latinoamérica y Norteamérica, eso obviamente nos va a tomar algo de tiempo, pero para eso teníamos que entender cómo seducir al consumidor y había dos formas, una es creando más tecnología en procesamiento de los grillos para sacar ingredientes que sean más fáciles de usar para un emprendedor y entonces, por ejemplo, con una de nuestras harinas un emprendedor invirtiendo 100 mil pesos mexicanos pudo desarrollar unas carnes de hamburguesa que no tienen nada de carne animal más que el grillo, pero saben a carne en lugar de un billón meat que le metió billones para que sus carnes plant-based supieran a carne. Son un muy buen complemento la tendencia plant-based y de insectos porque con insectos puedes lograr como justo estos sabores más rápido y todo. Y la otra parte es, bueno, cómo le llevas estas innovaciones tecnológicas al consumidor. Mientras yo estaba tomando ese programa de aceleración, trabajaba con Edgar en el laboratorio haciendo la parte de tecnología para tener ingredientes y al mismo tiempo yo veía como en los pedidos que entraban a Grillum que atiende Francisco cada vez entraban más productos de Santena que son los que trabajaba Edgar y me platicaban oye y el pan ya está llegando a tal lugar y está creciendo y era como a ver ahí están las dos vertientes estoy haciendo la tecnología con Edgar y luego Pato lo está llevando al consumidor de una manera muy padre que está sí, como dice Pato creciendo más rápido que otros productos en las categorías muchas otras empresas también van creciendo bien pero esta categoría como es un producto de canasta básica es especialmente interesante entonces yo me llevo muy bien con Edgar a Pato lo conocí unos meses después y después conocí a Pato y también me llevé muy bien y empezamos a trabajar ahí un poco en oye si hacemos esta colaboración y esto con este restaurante que es las canastas para Navidad y todo iba fluyendo muy bien y empezamos a agarrar como buen track y dije la verdad aquí se está armando con buena cultura ellos están complementando mucho la oferta estratégica que podría Grillum generar en los siguientes años y entonces así logramos este año ya firmar un acuerdo entre las empresas en las que podemos compartir gastos de venta de oficina y de R&D para nuevas tecnologías y para ir abriendo y marketing y publicidad para ir como llenando estos dos huecos que nos estaban llenando en la industria Total, total es una jugada muy inteligente diría yo en esa integración digamos de el insumo la tecnología más los canales de distribución y los productos que hacen que los canales de distribución sean exitosos ¿no? Sí pues mira no quiero auto echarnos flores pero donde yo dije fue una buena jugada fue en el cierre del programa yo te invité a Edgar le dije oye es el cierre del programa vamos a picharle a los ejecutivos de Ikea vinieron de Suecia y éramos 10 empresas todas muy cañonas con soluciones increíbles todas pero solo a una le daban un capital semilla para invertir en lo que desarrolló durante el programa entonces en este pitch justamente pitché esto que te acabo de platicar cómo sería la alianza con Santena cómo podemos hacer pop-up stores de eventos con tasting de los nuevos ingredientes ya integrados en producto final y ganamos entonces esa validación de haber ganado ese capital semilla fue como ok sí va por buen camino Total total además que sí creo que creo que tengo varios puntos ahí pero entonces uno es la jugada inteligente porque están uniendo toda la cadena pero lo otro es que de alguna manera empiezan a solucionar los retos de adopción ¿no? digamos en un país como México comer insectos es uno podría decir normal en cierto sentido en un país como Colombia por ejemplo hay algunas regiones por ejemplo en la región de donde yo soy se comen unas hormigas especiales que se llaman hormigas culonas y demás pero no es tan común no es tan común digamos como ¿no? entonces no sé si han tenido retos de adopción de los productos y como del concepto sí empieza Alex porque yo creo contigo empieza esta cadena de los retos pues la verdad es que sí Oscar es es como un poco complejo porque Grillo me ha colaborado con muchísimos emprendedores que han intentado de todo y eso nos ha puesto en la posición como que desde fuera ir viendo ah mira esto sí funcionó esto no funcionó por aquí podemos irnos o enfocarnos y muchas veces el reto más que de adopción para el emprendedor ha sido de accesibilidad ha habido proyectos increíbles que hacen como unos totopos o productos que están ricos pero no tienen como ese factor wow y no detonan una recompra con la que el emprendedor pueda sostener un crecimiento orgánico cuando tu producto no cumple con eso puedes seguir vendiendo con buenas estrategias de marketing de publicidad de promotoría pero eso cuesta un buen de dinero y a veces el emprendedor no lo tiene tan accesible como levantar una ronda de capital o poderse financiar al punto en el que la desesperación puede llevar a tomar una decisión errónea como decidir llegar a retail retail me refiero a una tienda que tiene más de 100 sucursales en donde venden alimentos puede ser un supermercado grande de tu país no sé el grupo de Sencosud yéndome al contexto de Colombia pero que a la hora de que quieres cubrir todos los gastos financieros eso te come y termina de matar tu producto entonces tu producto no se murió 100% por un tema del consumidor sino por un tema de gestión de tu cadena comercial y eso ha terminado con muchos emprendimientos la única forma de resolver esto si no tienes si eres un emprendedor sin acceso a mucho capital es tener un producto rompemadres que sepa delicioso y que pues el consumidor lo venga en aquel y lo arrebata porque entonces así obviamente el capital te llega como abejas sobre miel y todo se vuelve mucho mucho más sencillo entonces el lema de Santena que es productos deliciosos primero luego nutritivos y luego sustentables sin dejar o sea sin descuidar uno pero sin descuidar ninguno pero tampoco dejando fuera ninguno de ellos es clave y eso es lo que ha permitido un crecimiento ordenado y orgánico y padre de Santena como lo ves tú Pato totalmente de acuerdo justo era muy importante que fuéramos en ese orden porque porque como hablamos Alex y el equipo hace falta una buena experiencia del consumidor para que pueda cambiar hábitos o pueda adoptar nuevas formas o nuevos productos pero eso juega como como cuchillo de doble filo porque si va mal ya lo perdiste para siempre casi casi con un producto tan disruptivo y tan diferente y con tan pocas alternativas cuando tienes un producto con muchas alternativas o con muchos productos parecidos a lo mejor no te gusta este pero puedes probar el otro y el otro y alguno te convencerá pero en nuestro caso que hay muy pocos productos a base de insectos en México es si ya lo perdí si no le hice una buena experiencia ya lo perdiste y también le puedo afectar al resto de nuestra industria o sea de las otras pequeñas startups que están haciendo esto entonces nosotros nos enfocamos justo en eso en hacer productos en hacer experiencia desde el punto mental que dicen un pan de grillo la gente nos veía como de grillo entonces y fíjate fue muy interesante porque empezamos cuando empezamos la comercialización nosotros decíamos es un pan con entoproteína porque la entoproteína es la proteína del insecto y alto en proteína y es el pan más alto en proteína que vas a encontrar en el mercado que si es verdad si es verdad es el pan más alto en proteína pero todo el mundo era como ah bueno gracias y se iban y no nos pelaban y yo dije no puede ser o sea nada más dame chance de pichártelo y te va a encantar pero a la gente no le importaba y dije ¿sabes qué? pan de grillo y todo el mundo volteaba y decía ¿cómo? 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 déjamelo pruebo entonces ya que agarramos ese gancho o sea literalmente era como estadístico de cada 10 personas que le decía pan de grillo mínimo 9 se me quedan viendo así de que a ver o sea platícame chance no lo probaban pero esas 9 ya lo probaban como unas 7 y la compra era de esas 7 como el 50 o 60% y no era solo la compra porque la compra de única vez podían solo comprarme porque les piché bien o porque les caí bien el tema era cuando empezamos a ver que ya había recompra cuando yo iba a las tiendas con los con los encargados de tienda o de las sucursales y decía ¿cómo va el producto? me decían oye todavía no está volando así porque es un producto pues un poco más caro que cualquier pan normal aquí en México pero ya la gente está viniendo a preguntar por el pan de grillo por el pan de santena y decía bueno ¿por qué lo compran? hay gente que lo compra por partir nutrimental ¿no? hay gente que lo compra porque es pan de grillo y está trendy hay gente que lo compra porque está rico porque es un sabor diferente entonces ya que empezamos a ver la recompra estamos convencidos que este factor de asco o este factor de 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 food phobia ¿cómo se llama Alex? que bueno de miedo a cambiar el alimento que ya se está empezando lo hemos estado ándale lo hemos estado control no controlando pero lo hemos estado mitigando y eso es lo que nos da paz y podemos decir que estamos encaminados ya a hacer un product market fit muy atinado que nos va a funcionar bueno al grupo tanto a Grillo como a Santena ¿no? para seguir y con esta misma filosofía venimos desarrollando todos los productos que sea una experiencia deliciosa y que nutra ¿no? entonces pues por ahí nos llegan varios clientes o sea estamos en diferentes como formas de llegarle a diferentes buyers eso es muy interesante lo que acabas de decir porque es como hay un elemento de la propuesta valor del producto que es el que lo hace exitoso pero que necesitamos que la gente olvide para que consuma el producto y recompre ¿no? o sea es como que en la cabeza de la gente el tema del grillo ya no sea una barrera pero el tema del grillo es lo que hace que la gente lo consuma o sea es ahí como un doble juego muy interesante está justamente nos pasó hace poquito nos ponemos en un mercado una vez cada mes pero ya la gente nos conoce que vamos a ese mercado y es un domingo al mes pero ya van y nos compran o sea ya saben que estamos ahí y llegó una señora de no sé de tener 70 años yo creo muy linda y digo ay vengo por mi pan este sí le dije oye señora platíqueme porque ya llevo viéndola cuatro meses platíqueme por qué lo compro o sea me interesa saber me dice es que me cae muy bien porque yo necesito mucha proteína le dije oiga y cómo superó el factor del grillo me dice ¿cuál grillo? pues el pan trae el pan trae grillo me dice no yo sí trae grillo no sabía ella pero qué pasó ahí que ella no leyó o como lo consumió fue por como llegó a ese producto fue por los niveles nutrimentales del producto no leyó el ingrediente y lo consume al cabo que ya le gusta y llegó un punto que me dijo pues ya qué y se llevó sus dos panes entonces fue que y ya la sigo viendo cada vez más recurrente entonces fue que por un perfil o sea por la parte nutrimental se quedó esa clienta o sea sin saber se quedó entonces ahí le llegamos a esa persona y por el pan de grillo sí también es muy cliente ahorita sí o sea y hay muchísimas comidas que han pasado por este fenómeno que lo podemos lo puedes vivir como de manera individual históricamente la humanidad lo ha vivido que es como son comidas raras o sea yo me acuerdo que el sushi no era tan popular cuando yo estaba chiquito en México y para mis papás era como comer pescado crudo no qué raro no sé qué pero lo pruebas y te gusta y ya todo lo demás pasa como a segundo plano y hay muchas comidas que se te hacen muy raras mientras vas creciendo las vas probando y dices ay no si estaba bueno a mucha gente le pasa con el aguacate acá en México entonces todos los alimentos que al final te entregan un valor en cuanto a sabor o experiencia es muy fácil incorporarlos a la comida y está muy padre cuando estos alimentos atrás traen una historia y un backup de nutrición y de sustentabilidad porque justo el año pasado publicaron en la revista Nature que es como súper relevante en temas de sustentabilidad de biología un paper en el que usan megadatos para comparar qué pasaría si sustituimos nuestras dietas actuales por una dieta 100% vegana y por una dieta que incorpora insectos comestibles y pues no es sorpresa que puedes reducir en un entre 70 y 75 y 80% el uso de agua el uso de suelo agrícola que es lo que se traslada en deforestación y emisiones de gases de efecto quemadero o potencial de cambio climático pero este rango de 75% es 75% con una dieta vegana y 80% con una dieta ento vegana que es la que incorpora insectos comestibles entonces pues está padre porque las dos son muy buenas opciones y son complementarias para avanzar hacia quitarle todo este estrés que está generando el sistema de alimentación en el cambio climático que nos surge y mientras podamos usar todos los medios para avanzar hacia esa regeneración de nuestro planeta siento que está cool mientras disfrutas tu pan saber que estás como contribuyendo a esta historia y creo que eso que dices también es clave en términos de adopción de este tipo de productos ¿no? porque necesitamos y como que el mundo entiende cada vez más que necesita hacer alguna regeneración del suelo del mundo como tal pero que para eso necesita tener fuentes alternativas y si a la fuente alternativa que tiene barreras digamos mentales comportamentales de los consumidores pero si a la fuente alternativa se le agrega todo el tema de sabor y se le agrega todo el tema de responsabilidad y conciencia pues pensaría uno que hay un gran una gran oportunidad y un gran camino por recorrer ahí para lograr hacer esa transición ¿no? Sí, totalmente pues yo creo que esa visión justo que mencionas Óscar es lo que nos tiene aquí dándole durísimo cada día para saltar hacia allá hacia un sistema de alimentación en el que el consumidor tenga esa opción y el planeta un respiro Total ¿qué ha sido lo más difícil para cada uno de emprender en todos estos años y meses? hasta suspiré si quieres empiezo a mí lo más difícil para mí ha sido un duelo constante conmigo mismo del fracaso para mí ha sido el tema más complicado yo creo este mantenerme motivado todos los días a pesar de no ver bueno al principio los primeros meses siempre son difíciles de no ver un crecimiento no crecer como crees que vas a crecer o no vender este me costaba mucho tiempo y todavía me cuesta a diferente nivel pero este miedo del fracaso me cuesta mucho este síndrome el impostor de que la ambición que tenemos Alex yo nuestros socios y el equipo de hacer de esto un proyectazo como va a ser como que muchas veces más que nada en las noches esos domingos de vacío es de que no no tiene ya sabes esa parte en tu cabeza que no tienes lo que se necesita para para comandar esta para co-comandar esta revolución ¿no? o sí o sea eso me ha costado para mí ha sido lo más difícil ese duelo conmigo mismo y también me he dado cuenta que es un tema de 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 el miedo al fracaso y del qué dirá más que nada no no la gente externa o sea no mis amigos no mi familia sino qué diré yo mismo de mí en un futuro si abandona este proyecto ahorita y digo o sea si tiro sabes de que la toalla y digo ya hasta aquí llegué entonces como que eso para mí ha sido lo más difícil lo más complicado y que día a día es un reto o sea día a día despertarme y decir si se puede cada vez es afortunadamente cada vez es más sencillo que eso siempre es bueno porque sabes que vas por un buen camino pero sí fue de las cosas más difíciles los primeros meses del emprendimiento y al final como todos los emprendedores no me van a dejar mentir Oscar Alex pues es una vía muy solitaria es muy solitaria como que la gente no lo entiende por más que tengas pareja tengas tu grupo amigos todo es muy solitaria porque es esta constante pelea contigo mismo de que si puedes vas por buen camino no todo tiene que ser perfecto este rompete la madre mentir pero eso es algo de ti contigo mismo entonces por eso siempre he dicho yo que es muy solitaria y eso ha sido lo que a mí en lo personal me ha costado más ese approval de mí mismo hacia mí y hacia mis decisiones que voy a hacer para que este proyecto sea una realidad más fuerte y que impacte a más gente como Yarlas wow y Alex pues es que estoy totalmente de acuerdo creo que el punto de vista de Pato se resume a lo emocional en dos sentidos para nosotros 2020 y un poco de 2021 fue un año súper raspado obviamente para todas las personas pero especialmente nosotros estábamos en la lona o sea finales de 2020 y todo 2021 en la lona y fue un duelo emocional muy fuerte de pues como una se sentía casi como una pérdida como si estuvieras porque no habíamos tomado la decisión de cerrar la empresa pero estábamos a punto de y entonces creo que aprender a regular la emoción a decir a ver estoy tomando esta decisión desde un aspecto emocional o desde un aspecto objetivo de negocios en donde corriendo números hay un escenario en el que esto se puede volver a levantar ¿no? y poder diferenciar desde dónde viene tu decisión que parece que es muy fácil pero no porque el factor emocional siempre está ahí y después cuando aprendí un poco a generar como esta separación y decir que esta decisión la estoy tomando desde el punto de vista emocional o la estoy tomando desde el punto de vista de empresa más como frío me pasó en el otro lado o sea cuando todo empieza a ir muy muy bien y me empiezo a emocionar y ven así ahora se puede todo pues pasa lo mismo o sea estás en otro punto en el que también puedes empezar por el hype que traes de crecimiento o de que van surgiendo mucho mejor las cosas a tomar decisiones también por la emoción y decir no claro sí se puede y vamos a invertirle más en esto y no sé qué cuando igual te tienes que volver a ver respira cálmate y vamos a tomar la decisión objetiva fuera de las emociones entonces ese control emocional yo nunca lo había nunca había sentido la necesidad de regularlo tanto como cuando empecé a a emprender ya con algunos años de tracción o sea nunca en mi vida me acuerdo haberme preocupado por si estaba tomando las decisiones desde mis emociones o desde mi mente y la objetividad hasta estos últimos años en donde pues sí te pone ahí el emprendimiento ¿no? al límite de las emociones eso está muy bueno o sea como que no pensé que fuéramos a dar este giro porque está demasiado interesante ¿cómo hacen para mantener ese balance? yo estoy de acuerdo que no es sencillo es cero sencillo es muy complejo tanto en los momentos malos como en los momentos buenos entonces un poquito en los momentos malos ¿qué los hace quedarse? ¿qué es eso que los jala a seguir? y en los momentos buenos ¿cómo se regulan? que además es más difícil después de venir de los momentos malos ¿no? pues yo lo que hago en los momentos malos cuando tenemos cuando me daban los downs de que el síndrome del impostor me estaba atacando me di cuenta que había dos cosas que me salvaban muy fuerte uno era siempre me metía a mi whatsapp bueno al de la empresa y al correo y a los correos y veía los mensajes que me mandaban los clientes de que oye está buenísimo que fregó un proyecto denle ¿no? entonces siempre era como triste los leía era que bueno mínimo a alguien le gusta ¿no? ese era uno ese era uno y el segundo era realmente pensar fríamente más que el proyecto más que esa antena como proyecto así tal cual bueno más como este proyecto era sí sé que tengo una gran responsabilidad de hacer algo en pro del mundo y es como si no es esto era de que a ver si no vas a hacer esto ¿qué vas a hacer entonces? porque tienes que dejarle algo al mundo tienes que dejarlo mejor de lo que está y no se me ocurría nada o sea de verdad mi cabeza está de que no veo que otra cosa pueda hacer que pueda dejar huella y que pueda realmente ayudar al mundo y al planeta y era pues es que si no hay otra pues es esto o sea nada más es picar piedra y perseverancia eso hacía en mis momentos de down y el otro día me caché que en mis momentos de hype cuando también así como dice Alex que estoy acá a tope de que oye ya cerramos este cliente y también hago algo para aterrizarme un poco y decir órale y el otro día lo caché no sé cómo esté pero me meto a ver los estados de cuenta de la empresa es de que si vamos súper bien vamos súper bien pero piensa en la tierra sabes es de que entonces me caché ya que también tengo mis formas de hacer el hype de bajar ese súper hype y no matarlo pero sí decir hey piensa en la tierra y lo que aprendí con esto es se vale disfrutar las emociones de que se vale llorar o sea tengo hasta un video mío llorando cuando dije hace como cuatro meses no puedo pagar la nómina realmente no puedo pagar la nómina no sé qué va a hacer y uno casi llorando de felicidad cuando cerramos a un cliente grande pero es como disfruta el momento pero que sepas que es momento eso va a pasar el momento malo va a pasar el momento bueno va a pasar por eso siempre pienso en la tierra y séle fiel a tu proyecto séte fiel a ti séte fiel a tu pato al pato de hace ocho meses que empezó este proyecto como saber qué tal y alguien que ya tiene una visión entonces ese soy yo eso me funciona y es algo que ya me he dado cuenta que me gusta y creo que lo voy cambiando de vez en cuando para mi hype o para mi down pero por ahí van súper sí justo como pues es un como dice pato es un mundo muy solo o que se puede sentir muy solo pero la realidad es que al mismo tiempo no porque siempre hay quien esté dispuesto a ayudarte o hay formas de que tú busques ayuda entonces en mi caso pues yo sí me apoyo muchísimo de mi psicóloga y en estas terapias psicológicas hubo una analogía que ahí fue donde me hizo mucho click y en la que ahorita estoy como muy ancleado porque me da mucha paz que es para controlar estos momentos me veo como un surfista en su en su tabla yo tengo una visión de que va a venir una ola y que la quiero surfear pero si no está la ola si no viene por más que yo patalee y me mueva y me queda parada en la tabla no voy a surfear nada entonces nada más estoy ahí esperando hasta que sea un buen momento y puedo surfear esa ola con la visión que yo tengo entonces estoy mucho más en paz con a ver todo se va a ir dando a sus tiempos todo a su tiempo no tiene que ser mañana pero cuando llegue la ola tengo que estar en la mejor posición para poderla surfear y eso implica que no estoy cansado o que no me sienta como ya agotado y lo mismo si llegó la ola y la estoy surfeando yo sé que al final se va a acabar y voy a tener que volver a entrar en un momento de calma y vámonos a donde puedo surfear la siguiente la siguiente ola es una analogía que en mi mente por alguna razón funciona muy chido pero cuando tienes esta ayuda de alguien más con quien puedes ir rebotando ideas hasta que llegas a este tipo de analogías en donde tú te sientes en paz funciona un chorro y pues sí me ha ayudado muy cañón como encontrar equilibrio en todo sí hace todo el sentido además bueno muy bien ya estamos llegando al final dos últimas dos últimas preguntas ¿qué le dirían un poco como a las personas que tienen alguna idea y quieren emprender o quieren construir algo ¿qué le dirían? yo les diría que emprender tiene necesariamente un componente de innovación pero muchas veces buscamos que la innovación esté en nuestro producto o en la tecnología que utilizamos que si inteligencia artificial que si IoT que si proteínas alternativas insectos pero en estos años lo que yo he identificado que se ha vuelto el valor de innovación de Grillum que nos ha permitido perdurar por lo menos seis años pero estoy seguro que a lo que derive de Grillum le va a permitir perdurar durante mucho tiempo es innovar en tu propósito y es que construyas un propósito como súper ambicioso pero no pensando en que es tu propósito personal porque la realidad es que no lo es es el propósito de una organización que es capaz de colaborar con productores con proveedores con gobiernos con corporativos y hasta con los consumidores para crear una transformación hacia donde tú la quieras llevar y entonces se puede convertir en un propósito que inspira a todo el resto de innovaciones para que tu organización sea como trascendental durante muchos muchos años para mí eso es clave de hecho a veces doy conferencias en universidades que se titulan la innovación está en tu propósito súper y Pato ¿qué le dirías? yo la verdad o sea fijo yo creo que le diría no lo pienses tanto solo dale ¿sabes? o sea arranca empieza o sea si algo me di cuenta es que cuando estamos tratando no solo de emprender pero de empezar algo nuevo y hasta hasta es más vamos a venir desde el mundo emprendiendo en una relación cuando quieres empezar hasta una relación te haces todo este juego mental de que tiene que ser así y la cita perfecta y luego no la invitas a salir porque no 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 era el momento perfecto porque llovió porque tu carro no lo lavaron o porque no había suficiente dinero entonces como solo da o sea da el primer paso es lo más difícil dar ese primer paso de que o sea si quieres emprender el primer paso a lo mejor es hey hermano te vendo mi galleta que hice o sea ese primer paso te da suficiente confianza para dar el segundo y el tercero y así darle entonces yo creo que una de mis recomendaciones siempre es dale o sea empieza arranca ¿cómo? nadie sabe o sea todo mundo empezó sin saber lo que ya sabe hoy ¿no? o sea se oye como horrible pero pero pues es como empieza o sea empieza y nada más dale y confía en ti y el segundo tip que daría ahí es emprende o haz algo que de verdad te apasione porque van a ser mucho más o sea vas a remar contracorriente más de lo que vas a disfrutar de la de la bajada ¿no? entonces haz algo en lo que aunque estés remando contracorriente estés enamorado de eso ¿no? porque si no está muy difícil no digo que pueda que emprender en algo que no te guste y que solo emprendas por el dinero sea malo porque hay gente hay gente y historias que funcionan así pero yo creo que son contadas esas historias las otras son emprendes en algo que te enamora y que de verdad crece en él y va a ser mucho más fácil el camino vas a disfrutar el camino esto es lo que quiero llegar vas a disfrutar el camino y si disfrutas el camino siempre cuando llegas a la meta es mucho más fructífero y mucho más llenador que cuando nada más llegas por llegar entonces yo diría esas dos cosas total y por último si le tuvieran que recomendar un libro o un recurso que sí o sí alguien tuviera que consumir ¿cuál sería? hay un libro de Robert M. Sapolsky se llama Behave es como tiene mucho muchísima base científica pero el lenguaje no está tan elevado entonces lo puedes leer con calma aunque no tengas un background de ciencia pero es un análisis tanto como a nivel biológico y a nivel histórico qué factores son los que hacen que una persona tome una decisión y está súper interesante porque literal yo de ahí puedo sacar analogías para todo para construirle una narrativa a un proyecto para fomentar o sea para cerrar una negociación con un cliente para en los mercaditos que a veces acompaña a esa antena saber por dónde puede estar el trigger de que te digan oye sí si me llevo el pan o no entonces está súper súper bueno para construir la cultura de tu equipo yo lo recomiendo como que si conecta con muchas cosas súper y Pato a mí hay un libro que me gusta mucho que es cortito es como de de vuelos cortos que me gusta mucho que es el arte de la guerra de Sun Tzu que a mí me ayudó mucho en su momento yo creo que por el momento en el que estaba de que justo tienes que elegir tus batallas o sea saber cuándo así pelear a muerte y cuándo no es un libro que a mí me gustó mucho que disfruté mucho y que creo que pues sí lo recomiendo bastante lo recomiendo más creo de lo de lo que debería porque no siempre es para la situación pero es un libro que a mí me gusta mucho y también yo soy mucho de de videos de YouTube de TED Talks entonces bueno si me queda con un libro yo creo que sería ese súper bueno pues muy bien muy buenas recomendaciones pues Alex Pato hemos llegado al final muchísimas gracias por la apertura por compartir con nosotros pero sobre todo muchas gracias por lo que están haciendo con sus empresas y ahora con este nuevo joint que 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 están operando desde este año de verdad que yo sí estoy convencido creo que al igual que ustedes que hacer este tipo de emprendimientos con este tipo de propósitos son los que hacen la diferencia en el mundo evidentemente hay muchos más rubros donde se puede emprender y demás pero hay un afán importante en el ambiente y en la forma como queremos preservar el mundo y si aportamos desde ahí pues estamos haciendo verdaderas transformaciones entonces muchas gracias también por eso no a ti Oscar muchísimas gracias qué buena forma de empezar el día la verdad estuvo súper padre esta conversación bueno muy bien súper pronto nos verás allá en Colombia seguro seguro por acá bienvenidos gracias